Principalmente hay que evitar los horarios en los que el sol está más fuerte, que son las 11 de la mañana y las 17 horas. Tener cuidado con las personas mayores, que son las más sensibles, los niños y aquellas personas que tienen alguna comorbilidad, alguna patología importante, respiratoria o metabólica. Y sobre todo evitar esos horarios, tomar mucho líquido, usar pantallas solares y en los niños utilizar factores de protección bastante altos y otra cosa que tenemos que evitar es hacer actividades físicas intensas en los horarios en los cuales el sol está tan fuerte y evitar bebidas que sean muy azucaradas, excesos alimentarios. Las personas mayores, sobre todo, estar en ambientes protegidos, en ambientes que tengan una buena refrigeración o no tanto calor. Y bueno, esas son, digamos, las medidas generales para evitar el golpe de calor. ¿Qué sucede con aquellas personas que no tienen el hábito de tomar agua? Porque fundamentalmente, digo, cuando se habla de hidratación estamos hablando de agua, no de otras bebidas. ¿Y hay que incorporarlos a este plazo tan especial del año? Bueno, hay que tomar conciencia de que necesitamos tomar agua constantemente, pequeñas cantidades, ofrecérselas a los niños, a los adultos, bueno, ser conscientes de que las tienen que tomar constantemente y por supuesto evitar el alcohol, evitar las bebidas muy azucaradas. También es importante aprovechar el agua de las frutas, de las verduras, también tienen una gran cantidad de agua y es importante consumirlas en buena cantidad. ¿No es recomendable? ¿Dos litros? Dos litros, dos litros, sí, exactamente. Principalmente agua, ¿sí? Y volver, volviendo a repetir, evitar los horarios en los que mayormente está más fuerte el sol, como ser las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. ¿Cómo se manifiesta la falta de hidratación? Digo, ustedes en la consulta muchas veces toman, por decir, la piel como referencia. Sí, bueno, los golpes de calor generan mucha deshidratación, al principio hay como mucha sudoración, después piel seca, aumenta la temperatura, pueden haber cefaleas, náuseas, vómitos, calambres, y puede llegar a una descompensación hemodinámica importante. Por eso ante un paciente que se sospeche que tiene un golpe de calor, que está hipertérmico, que está taquicárdico, que está con alteraciones del sensorio, que se siente muy descompuesto y que hay que consultar a la guardia. Pero lo primero y principal, hay que prevenirlo. Hay que prevenirlo. Bueno, hablamos de la exposición al sol, la industria farmacéutica tiene distintos productos, pero muchas veces está bien aclarar que no es lo mismo el bronceador, que el protector, que la pantalla. Exactamente. Hay que elegir factores de protección solar, de marcas conocidas, de marcas recomendables, especialmente para los bebés, para los niños. Primero y principal, tratar de no exponerlos en esos horarios. Pero bueno, si se exponen en ciertos horarios y hay que protegerlos del sol con pantallas altas, como ser factores de protección mayor de 60. Y en el adulto también, de 50 para arriba sería lo mejor. Porque también en las mujeres tenemos, mujeres y hombres, ¿no? Hay que cuidar la piel de otras lesiones que pueda producir el sol, como ser el cáncer de piel. Y en las mujeres, yo decía, el tema del envejecimiento. Nadie quiere envejecer más rápido de lo que está genéticamente determinado. Entonces, una modalidad, digamos, adecuada es cuidarse del sol, hidratarse bien y comer sano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!